Efectivamente, y bueno vamos dando inicio a este primer juego, veamos cómo se desarrolla Pokémon Stadium 2, el clásico, el estándar para los inicios de set Y ahí vemos ahí muy buenos confirm, muy buen DIY y muy buen artes ahí de parte de Raya Nocker Siendo muy consciente de que está en una situación muy peleaguda y de no jugar bien en ese tipo de situaciones Vas a poder perder tu stock en 0% y eso es lo que tiene que cuidar mucho Raya Nocker Pero de igual forma no es poca la capacidad de comer y muy buen wisdom ahí de parte de Andy Para poder llevarse esa stock muy rápido y muy buen confirm, realmente nunca había visto eso Es lo que te digo y es a lo que nos referimos cuando hablamos Joey Heavy de que efectivamente La bayoneta de Andy es una forma de arte, simplemente es demasiado expresiva, es demasiada movilidad Y es demasiado pensamiento creo yo al que le mete, demasiada imaginación para jugar esa bayoneta la que utiliza Andy Pero vemos ahí igual Raya Nocker ahí presionando un poco en la orilla para poder conseguir algo de ventaja Tenemos que ver como quiere o va a lidiar con esto Raya porque lo está haciendo más aprietos Más confirmaciones de parte de Andy, sigue manteniendo fuera el stage pero muy buen recovery ahí de parte de Raya Nocker Pero lo reconoce muy bien para atarar ese Falcon Kick para cerrar la primera stock de Andy No está en una ventaja demasiado grande Andy en estos momentos así que tendría que tener algo de cuidado Pero ahí lo vemos viendo y se termina, muy buen día de parte de Andy para salirse de esos combos de Capitán Falcon Ahí lo sigue presionando muy bien, muy buen forward tail ahí de parte de Raya Nocker Y lo sigue presionando, uy intenta conseguir esa rodilla que termina fallando pero aún así Está poniendo muy bien el ritmo que quiere buscar Raya Nocker, de que va a buscar esas rodillas Y sin duda en algún momento los va a tener que acertar incluso contra un jugador del calibre de Andy Así es Muy buenos front-up ahí de parte de Raya Nocker También es algo, es muy complicado hacerle edge work y la extra para Andy, es extremadamente difícil Mixea muy bien, reconoce muy bien que tienen que hacer y simplemente utiliza muy bien el sub-B y todo ese tipo de herramientas para poder reversiarte De hecho a veces siente que estás más en peligro tú que él cuando estás fuera del stage Así es, vemos como Raya intenta adaptarse, está buscando mucho esas rodillas, esos combos o esos agarres con el up-p Para poder llevárselo Muy buen jump ahí de parte de Raya Nocker, ahí siendo muy consciente de que ese ya va a terminar quitando las top Cuando contra un personaje tan ligero como Bayo, ya en ese porcentaje Pero igual ahí contestando a Andy con esos confines, uy ese backer casi termina acertando Pero aún así sigue presionando con ese upper y de nuevo consigue ese backer hasta ahí hasta abajo Lo acierta muy bien, lo termina golpeando justo antes de que saliera la Kidbox, ahí el command grab que tiene su B Uy, pero tiene que tener mucho cuidado y eso puede ser muy peligroso Muy peligroso, se lo está llevando, se lo puede terminar secuestrando y se lo termina secuestrando Y termina siendo las top, siento yo que podría haber sobrevivido a Raya Nocker si con un día adecuado Pero de igual forma hubiera sido muy complicado que volviera al stage aún así después de eso Así es, no, está muy cabrón el quererte soltar de esos agarres Y vemos como el video empieza a apoyar a ambos jugadores Empiezan a gritar, empiezan a ver hype por acá Vamos a ver qué medidas toma Raya para, pues, reversear este set que le acaban de sacar Sí, realmente sí es un matchup algo complicado para Capitán Falcon, aunque no imposible Pero va a tener que jugar muy bien Raya Nocker, aunque sí está jugando muy bien el primer juego Simplemente estaba muy parejo el juego hasta que ocurrió ese secuestro Que es lo que tiene que intentar evitar más que nada Raya Nocker Ese tipo de secuestros son los que terminan decantando el juego a favor de Andy Y eso es algo que tiene que evitar a todas costas Vemos ahí que intenta, está empezando a dominar este set de Raya Pero al parecer Andy se quiere Uy, muy buen combo Y no sabía que podía cambiar con el forward smash eso Yo tampoco Si es lo que te digo De que ver a jugar Andy es un constante de Ah, no sabía que podía hacer eso Así es Uy, ese Wisman casi termina saliendo Estuvo a punto de salir Y eso podría haber sido la stock para The Weddle Uy, esa rodilla no va a terminar acertando Pero Andy sigue continuando con los frame traps Lo sigue presionando a Andy Acumulando porcentaje de la manera que pueda Y le termina dando a ese W Y vemos como Andy ahora tiene que empezar a Muy buen Texas ahí en la plataforma Siendo muy paciente Andy Uy, esa rodilla Peligrosa Peligrosa, muy peligrosa No terminó por dar el switch post Pero aún así puso una situación desventajosa a Raya Nocker Uy, muy bien salido Muy bien, esa desventaja de parte de Andy Ahí utilizando muy bien esa hitbox con el forward air Para salirse los combos de Raya Nocker Uy, ese Wisman Ese chicle Efectivamente Así es Tiene que tener mucho cuidado Raya Nocker Es una situación muy complicada Ya que Capitán Falcon muchas veces intenta Bromar a base de hitboxes al contrincante Y es algo que no puede hacer contra una bayoneta Simplemente le puede pasar mucha factura Y ahí ese Ubi Y además a veces la recuperación Aunque parece estar muy buena Le puede jugar mucho en contra Al momento de querer volver Tiene que estar muy... Sí, es que el edgeguard de Andy simplemente está demasiado pulido Es muy difícil de volver al escenario en contra de Andy Y ahí vemos ahí presionándole un poco con el Ubi Uy, ese Falcon King Muy, muy peligroso Muy peligroso Estuvo a punto de irse hacia abajo Pero vemos ahí que Bueno, siendo muy consciente del spacing que tenía ahí Ese Ubi no va a terminar siendo te quedo por Andy Un error que le va a terminar costando esa segunda stock Y por el momento se pone con la ventaja Raya Nocker Pero tiene que tener mucho cuidado 133% Aunque bayoneta tiene un poco de dificultad para matar Va a buscar esos confirms No lo termina acertando Ese confirm es muy bueno No sé si lo han visto de que Forward air, forward air lo cargue lo rastra Pero va a terminar cerrando esa stock con ese backer ahí Después de que forward intentara agarrarlo Lamentablemente withió ese grab Y termina costando el stock Y tiene que tener mucho cuidado Aquí puede ser bastante porcentaje Y mira que bien le corretió el rol ahí a Raya Nocker Así es No pudo sacar mucha ventaja del estado que tenía hace rato Y ahorita le está costando demasiado a Raya Esa ventaja que no pudo sacarle En cuanto a porcentajes en la stock pasada Ambos porcentajes Ambos jugadores en porcentajes muy similares Realmente este juego puede ser de quien sea Simplemente falta Quien comete ese error Y quien logra capitalizarlo Ese backer no va a terminar siendo sweetbox Pero lo sigue presionando Muy buen grab ahí de parte de Andy Tiene que tener mucho cuidado Ahí Raya Nocker A la hora de volver Muy buen Falcon King Muy esperado No me lo esperaba ese Falcon King Vimos que Andy como que intentaba correr Agarrarlo o algo así Simplemente recibió toda una patada Así de la nada Vemos que incluso el DI fue muy muy cuestionable Pero pues es entendible Quien no hubiera esperado ese Falcon King Esa parte del mixeo Comentando también que en el otro Steam Tenemos a Seca contra Samael Así es Estamos jugando al top de Sonora Contra el top de Mochis Que en este momento Que en este momento se encuentran Uno a uno Está jugando el Rob de Seca Contra el Fox De Samael Cacaraca O como lo conozcan Porque es el nombre Con muchos nombres Muchas facetas Y en este momento está jugando Está bastante even Contra el top de Sonora Si gustan Está en stream Vemos que Seca va en desventaja De stock Uno a dos Contra Samael Contra Cacaraca Así es Y por acá también Ya empezamos La siguiente Este tercer match De Andy Contra Ryan O'Ker Saber como empieza El estado del neutral Parece ser que se lo pasaron Y empezaron Con los guamazos de Oona Si vamos Siento yo que no Como que están jugando Más agresivo A ambos jugadores Como que Siento yo que esa es la forma Que se debe jugar ese matchup A ninguno de los dos De los dos personajes Puede jugar demasiado Y muy bueno Y ese UB también Que termina acertando Ahí lo vimos Igual Ayer Esos Confirma Esos combos Los terminó dando Incluso Seca Para robarle La stock Muy temprana Y funcionó bastante bien Y funcionó muy bien Y de nuevo Cuenta está funcionando Aunque no termine Quitando la stock Es un daño muy considerable Que termina consiguiendo Y el Ryan O'Ker Lo termina sacando El stock de nuevo Y lo sigue presionando Ahí Ryan O'Ker Uy muy bueno Su pie ahí De parte de Andy Y situación de Edgeworth Ahí Andy siendo consciente De que Ryan O'Ker Ya se intentó Recuperar varias veces De la misma manera Con ese Erdos Después el UB Y sí Como que ya está Siendo un poco Más paciente Esperando ese Erdos Pero igual Formando un poco Y de nuevo Con ese UB Se termina llevando La stock Aunque en este caso Era intequiable Pues es comprensible Ya tenía mucho porcentaje Bayonetta Y sí Es muy ligera Muy buen recovery De parte de Ryan O'Ker Está drifteando Muy bien A la hora de moverse En el aire Y a la hora de tirar El UB Está aprovechando Muy bien El drifteo Que puede tener El UB Pero lamentablemente Creo que aquí Va a ser la stock No tiene salto Y efectivamente No va a terminar Pudiendo volver En esta ocasión Y ahí se mantiene El juego Bastante igualado Para muchos jugadores Pero ese grab Puede ser mucho daño Y esa rodilla Que intentó conseguir Ryan O'Ker No va a terminar consiguiendo Y es un video nuevo Para terminar volviendo Está aprovechando Muy bien Esas herramientas Ryan O'Ker Para volver al stage Y se da Una que casi Termina acertando Uy muy buen Teal ahí De parte de Ryan O'Ker Uy mucho Puede ser mucho porcentaje Utilizando la plataforma Para extender los combos Y efectivamente Y muy buen día De parte de Ryan O'Ker Para poder salirse De ese casi Secuestro Que ya le quería realizar Pero muy buen Forward Smash Ahí de parte de Andy Aprovechando muy bien Que Sabía muy bien Que Ryan O'Ker Iba a intentar Wifiar así Alguna hitbox Para salir de la insatvante Y lo aprovechó muy bien Así es Disculpa Ahí nada más Estaba checando Pasarles ¿Dónde está El stream secundario También por si quieren Ir a pasar a ver El match De second Vemos como Ryan utiliza Ese optil Para poder bajar De la nube A Andy Pero Andy También empieza Con su conversión De combos No termina llevándoselo No lo logra Vemos ese tilt Esos tilt Que pues Casi siempre en la orilla A porcentajes Altos Es muy bueno Vemos también Vemos también ahí Como la ventaja Ahorita la tiene Andy en este momento Vamos a ver Que hace Ryan Para poder defenderse Esos things Un smash En la pura cara Se acaba de comer Así es Vemos que está teniendo Un poco de complicaciones Andy para cerrar Esa stock Y tiene que tener Mucho cuidado Ya que es una De la única desventaja Que tiene Bayonetta En ocasiones Se le puede complicar Bastante cerrar la stock Aunque no lo parezca Debido a esos secuestros Pero vemos de nuevo 173% Y vemos que no lo ha matado Aún así ese forward Y lo va a terminar Cerrando con ese hashtag Tampoco 183% Y todavía no cierra la stock Tiene muy peligrosa situación En especial contra un capitán Falcon Es mucho rage Vemos ahí Ryan Ocker Ya buscando esa rodilla Que puede terminar cerrando Un juego Tienen que tener mucho cuidado Esos tipos de comer Puede terminar cerrando la stock Un forward throw No va a terminar cerrando la stock Todavía pero Una situación muy complicada Para Ryan Ocker Va a terminar volviendo No, no tiene salto Y va a terminar siendo guimpeado Pero a 200% Se puso Muy complicada La situación Se estaba poniendo Para Andy Estaba muy peligrosa De no haber conseguido Ese forward throw Y ese guimpeo Se podría haber conseguido Un comeback Que hubiera estado Muy triste Se pudo haber puesto Muy peligroso esto La verdad Si, ya que Al porcentaje que estaba Andy Si Ryan Ocker Hubiera vuelto al escenario Nomás se ocupaba Un smash O una rodilla Que la saltara Y ya era GG Y continuamos con este Que es el cuarto enfrentamiento Ya De Andy Contra Ryan Ocker Hemos tenido muy buenos Enfrentamientos En este top 24 En Windows 4 Sí, así es Y más que era también Ha habido Este set en particular Me está gustando mucho Está siendo un set Muy agresivo De parte de ambos jugadores Muy explosivo También Y además Ha estado muy parejo Siento yo que Todos los juegos Han estado Extremadamente igual Y este Osmash Casi termina llevando las toques Tiene que tener más cuidado Andy ahí Güero está Perdón Ryan Ocker Está presionando bastante Ahí Con esos smashes Está reconociendo Uy Ese Wistar No me va a terminar acertando Ahí podría haber sido las toques Lamentablemente Güero no ha reconocido Bien esa situación Ha tomado el punish Así más seguro Que era el grab Pero ya Tiene mucho porcentaje acumulado Y ese Touch Attack No termina Por cerrar las toques aún Y Subby va a terminar Cerrando las toques de Andy Ahí de nuevo Vemos ahí una clara Ventaja de parte de Ryan Ocker Está jugando como que Mucho más diferente Está Buscándola por todas Está siendo consciente De que Necesita hacer algo Si quiere ganar Si quiere remontar Este set Ya está Estamos viendo Que está esquivando demasiado Al momento de Querer soltarse De esos combos de Andy Y eso no le está ayudando Porque Andy termina Acachándolo Cuando justo va a caer Vemos ahí Que ese backer Con esas pistolitas Que lo están activando Muy buen forward match Intentó driftear un poco Hacia afuera Pero no se podía ir demasiado Hacia afuera Porque ya no iba a volver Sí Pero Falcon a veces Ni se agarra He notado que Que hay matches Donde tú dices Aquí se ha dado Uy Qué buenos matchs Ahí en la plataforma Para llevarse muy rápido Ese segundo stock de Andy Digamos que Está complicado un poco Tenemos que ver Cómo Ryan va a sacar Ventaja de ese stock En cuanto a porcentajes Vemos también Cómo Andy va a tener que Tener que buscar La manera para sacarle Ese stock Que tiene Arriba Ryan Ocker Vemos que empieza Ahí con un tilt Desde arriba Y muy buena Ahí Muy buenas Compartidas de parte de Andy Pero de nuevo Ahí Ryan Ocker Está buscando la rodilla Muy buen día Ahí de parte de Andy Ahí para irse Hacia la derecha No se esperaba Ese día Ahí Ryan Ocker Y termina Tropeando el combo Ahí de nuevo Cuenta Unos cuantos Muy buen día De parte de Ryan Ocker Más que nada Siento yo que ambos Jugadores están haciendo Muy buen día A la hora de confiar No estamos viendo Cómo se ha exagerado De parte de ninguno De los dos jugadores Aunque sí está haciendo Un match bastante explosivo Uy Ese par no va a terminar Logrando castigarlo Con ese grab Vemos ahí Uy Y este agarre Está jugando muy bien Ryan Ocker Este cuarto juego Veamos Está queriendo aprovechar Muy bien castigado Ese Airdosh Ahí es lo que comentas Andy es muy bueno Para castigar a Airdosh Es muy consciente No Y Andy se nos Ese fazvaleo Termina jugando En contra de Andy Aunque había conseguido Muy bien Ese stock para Ryan Ocker No ha saltado tiempo No sé si no le daba Tiempo ya No Creo que no Ya no le dio tiempo de volver Y nos vamos al juego 5 Cómo ves Cómo ves este set Que se está poniendo Se está poniendo muy interesante Juego 5 Y todos los juegos Han estado muy igualados De hecho creo que yo Si no hubiera cometido Ese suicidio Si hubiera vuelto Andy Hubiéramos visto De sí o sí Un last hit Así como una situación Muy reñida Como todos los otros juegos Muy bien Pues esperamos Que este siguiente match Este igual de reñido Este igual de bueno Y mi compañero Boros Se acaba de ir Tal vez Pues no comente mucho Va por agua El viejo Ahí lo vamos pasando Por detrás del stream Pero bienvenidos ¿Qué haces? ¿Qué hace Siski sentado atrás? No lo sé Se nos filtró por acá He invitado No mentiras Ahí lo vemos Al buen Siski De Obregón Bueno y empezamos Con este Quinto juego Así es Vamos inicio A este quinto juego Vemos un cambio de stage Allí de parte de Andy Un counter pick De Aton en City Supongo que quiere Provecer un poco Las plataformas laterales Para conseguir Algunas extensiones Excelsas Con esa bayoneta Y vemos ahí Que Rey Nocker No lo permite Y consigue los confines En su contra Con esa plataforma Vemos que el counter pick En este momento Le está jugando Un contra de Andy Por lo menos en este inicio En cuestión de segundos En cuestión de segundos Seguía aprovechando Esa plataforma Perfectamente Para conseguir Esa extensión Con esos match Uy Vemos ahí como Ryan está On fire En este momento Vamos a ver como Andy Se defiende Vemos a Uy Quimby termina Dando esta rodilla Ahí Andy Reconociendo muy bien Para salirse de este combo Pero lo sigue presionando A 121% Mira a ver Para esto Quería Andy Esas plataformas Para saber Que va a volver A tener una oportunidad De caer Y volver A presionar Así es Pero vimos que En la primera stock Le funcionó muchísimo Para Ryan Oker Y terminando Ese falcon kick Le terminé llevando La stock muy temprano Pero Sinceramente Yo he visto A Andy Hacer combats Muchísimo más difíciles Que esto Así que No lo cuenten Por fuera Todavía Pero vemos ahí Que se la está complicando Bastante Con esos combos De Ryan Oker Pero mira Le termina cerrando Ya esa primera stock Con ese backer A ver Vamos ahí Esos jabs Que empiezan a castigar Un poquito a Andy Andy que está Intentando ver Por dónde llegar Brincando Intentando Pues ahí barrerse Para poder Atraparlo por abajo Pero no lo logra Rubén De esta caída Parte de Ryan Oker Muy bien Así es Ahí en el extra Intentando Uuuu Vino Termina que estando La plataforma Y se lo termine Llevando muy rápido Y tenemos Una win Para Ryan Oker En este En este